. B-O-B-O-Y-E-E-V S-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-A-T-T-T-A-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-t-T-T-T-T Luis Rivera Martínez en Guayama. Vamos a hacer la pausa, es la 1 con 54. A regreso continuamos con esta cobertura especial tras el paso de María por Puerto Rico. No se vaya nadie. Yo entiendo las personas de tercera edad, con ellos no hay problema. Personas en pedida, no hay problema. Pero si usted que me escucha goza de buena salud mental y física, no hay excusa. Todavía escucho gente esperando que el alcalde le traiga un bocado de comida. Y son 22 días. ¿Qué usted va a hacer con su vida, el que me escucha? Usted que está, hace 22 días que está esperando su alcalde. ¿Qué usted va a hacer? ¿Mudirse hasta que el alcalde venga a enterrarlo? Hay que levantarse, señor Rivera. Hay que dejar el plataneo, hay que dejar el dame-dame. Últimamente se sigue así a que se unen a junio a toda la alcalde del suyo pueblo. Para poner la luz para las personas mayores y para hospitales y para Puerto Rico. Yo creo que la Federación de Surfing de Puerto Rico hace un trabajo pobre, bien pobre, de verdad. Por el mejoramiento, la mejoría del deporte, del bodybuilding en Puerto Rico. Sencillamente a la Federación de Surfing de Puerto Rico no le importa nada el bodybuilding en Puerto Rico. La Federación de Surfing de Puerto Rico es un club de amigos, un club de niños ricos o de papás con niños ricos. Que vean únicas y exclusivamente por los intereses de unos cuantos. Yo creo que, pues, pero no los culpo, porque si el país entero, el gobierno, nos ha olvidado, pues, la Federación de Surfing, pues, ¿por qué tendría que acordarse de nosotros, o sea, yo creo que nosotros mismos tenemos que acordarnos de nosotros mismos. Y nosotros crear un movimiento para levantar el deporte y levantarnos a nosotros mismos sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de la Federación, sin la ayuda de los surfers, sin la ayuda de los paddleboarders. Yo creo que hay mucho espacio para crecer y en estos momentos más todavía, ¿sabe? No, 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 no. No, 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 no No confío